Paraguay ha logrado importantes saltos en el volumen de producción de granos gracias al uso de la biotecnología. Por ejemplo, en el año 2004 el promedio nacional de kilos de soja por hectárea estaba en torno a los 2.000 kilos. Actualmente se estima que el promedio nacional está rondando los 3.000 kilos de soja por hectárea. En conversación con el ingeniero Pascual González, presidente de la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales Parpop, él mismo reconoció que la safriña del año 2022 fue aprovechada por inescrupulosos para vender granos como semillas, perjudicando a las empresas legales. La cosecha de safriña hizo de que los productores realmente tengan una disponibilidad mucho mayor de granos. Es muy común dejar parte para su uso de semillas. Situación que nosotros como asociación estamos absolutamente conscientes que puede hacer y la reglamentación, la ley lo permite. Vemos que hay ofertas. Yo no diría que es semilla, es un grano grano clasificado. Entonces esa situación nos afecta y en esta campaña de 22 fue mucho mayor. Empresas legales que venden semillas se vieron afectadas. Normalmente en Paraguay, en campañas, digamos, campañas promedio por decirlo, se comercializa alrededor de 1.200.000, 1.500.000 bolsas. Este año la solicitud de rótulos ante la dirección de semillas, las etiquetas, fue un poco mayor. Se ha expedido casi 1.800.000 etiquetas. No obstante de esa cantidad de rótulos que se ha solicitado, nosotros tenemos reportes de nuestros clientes y otras compañías también que son socios de Parpol de que va a haber un stop de semillas de aproximadamente 300 a 400.000 bolsas de semillas que no se pudo comercializar por esa competencia desleal que hay en el mercado. Ese es nuestro cáncer, de combatir, de pelear con la informalidad. En el año 2022 se pudo identificar a algunas personas que comercializaban semillas sin certificación. Hubieron, digamos, no voy a decir empresa, hubieron personas que fueron identificados y que fueron, digamos, fueron procesados por esa situación, comercializando de manera absolutamente ilegal. Personas que fueron sancionados fuertemente. Hay situaciones, procesos judiciales que están en proceso y vamos a seguir haciendo ese trabajo y con mayor fuerza. Nosotros tenemos una situación muy complicada con el maíz, por ejemplo, y ellos siempre están reportando situaciones de contrabando. Entonces, todo eso obviamente afecta a la gente que apuesta a la legalidad, que paga impuestos, que genera fuentes de trabajo. Y lo otro, como que esto es tan dinámico, hoy en día nosotros con la especie de soja estamos con un evento biotecnológico nuevo. Sin embargo, lastimosamente, verá, hay personas también que de repente recurren a otros países y ya traen, ya traen bolsas que ya están siendo diseminados. Y es algo muy peligroso, verá, porque tenemos que cuidar la biotecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!